Lissandro Martínez salió y preocupa. Hoy se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Manchester United y Sevilla jugaron en el Teatro de los Sueños con presencia argentina, Lissandro Martínez en el elenco inglés y Montiel y Acuña en el conjunto español. El partido terminó 2-2 con goles de Savitzer por duplicado, MU, y los tantos del equipo sevillano fueron del equipo inglés en contra, Malasia y Maguire. Sin embargo, lo que preocupó a varios en Inglaterra como así también en nuestro país, fue la salida por lesión de Lissandro Martínez. El argentino no podía ni pisar y salió entre lágrimas acompañado de Montiel y Acuña luego de sentir un fuerte dolor en uno de sus tobillos. Si bien no se tiene confirmado el grado de lesión, por las expresiones de dolor podría tratarse de algo serio. La llave se definirá en España el próximo jueves 20 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!